Vamos a tener otro video que es un video de un taller que se llama Cuenta Cuentos. Recuerden que ustedes siempre llegan a un momento indicado para contar este lindo y hermoso cuento que se llama Rosa contra el Virus. Así que ahora va a comenzar nuestro cuento. Todos muy calladitos, con la puerta cerrada y con sus ojos muy abiertos y sus orejitas paraditas vamos a comenzar. Así que atentos que comenzará. Rosa contra el Virus. Hola, me llamo Rosa y me gusta mucho jugar con mis amigos en el parque. ¿Tú cómo te llamas? ¿A ti qué te gustaría hacer? ¿Sabías que hay un virus de los que tenemos que protegernos? Algunos son más feos que otros. ¿Recuerdas alguna vez haber tenido algún virus? Yo cuando tuve gripe tenía mucha fiebre, me dolía la cabeza, no tenía hambre y estaba muy, pero muy cansada. Pero en unos días se me pasó y pude volver a jugar con mis amigos. Por suerte estaba mi familia para cuidarme. ¿A ti? ¿Quién te cuida cuando estás malito, estás enfermito? A mí me cuida mi abuelita, decía ella. Hace poco ha llegado a mi ciudad un virus nuevo al que le gusta mucho viajar. Por suerte, este virus siempre hace viajes cortos, así que todos estamos esperando que se vaya pronto. Le gusta viajar por todos lados, papá y mamá. Y muchos mayores les gusta leer muchas noticias y hablan mucho sobre él. ¿Tú sabrías escuchado algo? Ellos me han explicado cómo protegernos de él. ¿Tú sabes cómo hacerlo? Lavándonos las manos mientras cantamos nuestra canción favorita. O tapándonos al toser o estornudar con el codo como si fuera un saludo ninja. O no tocándome los ojitos, nariz o boca. No dando abrazos ni tocando a otras personas. Haciendo caso a los consejos que me dan los adultos. ¿Quieres practicar tú también? Seguro que lo harás genial. Y un consejo muy importante, este es más allá. Ahora, tenemos que intentar no quedar con gente ni ir a sitios donde haya muchas personas. Por suerte de que solo será durante un tiempo corto, aunque haya días que se hagan muy, pero muy largos. Pero si me organizo bien, da tiempo a hacer muchas cosas en casa. Leer un cuento, hacer tareas del colegio, ver la tele, hacer un pastel con papá o jugar con mamá. Pero si me organizo, eso es lo más importante. ¡Qué bien! Hay tantos adultos que nos cuidan a nosotros, como papá y mamá. Y todos están buscando la vacuna para que el virus no viaje más. Además, sé que papá y mamá y los mayores que tengan cerca me van a cuidar. Y si tengo cualquier duda, les puedo preguntar. Y es así como te rímpeló, este cuento ahora se terminó. Bueno, niños, ha terminado nuestro cuentacuentos de hoy. Que se llamaba, que se llama Rosa contra el virus. Bueno, niños, un poquito para que ustedes puedan darse cuenta de la importancia de este virus y de la importancia que tenemos que aún tener, ya que este virus nos va a esperar por mucho tiempo. Recuerden siempre lavarse bien las manos con agua y con jabón. Recuerden cantando la canción. Usar su tapabocas, cubriéndose la nariz y la boca. No olviden estar a una distancia con la cuando salgan y vayan a lugares que todavía no pueden salir. Así que un abrazo grande, un beso, nos estamos viendo y ojalá que puedan comentar con su familia este lindo cuento. ¡Chao! ¡Nos vemos!